Y esto es para sacarle el mayor jugo, el mayor provecho, la mayor potencia a tu computadora. Hola mis lobitos y lobitas de YouTube, acaba de llegar la monstruo que les expliqué que íbamos a adquirir para el canal. Esta es una Dell que la vamos a ir abriendo, el modelo es una XPS i9, todas las especificaciones técnicas están saliendo en estos momentos en la pantalla. Y la idea es que podamos editar video en 4K con esta computadora sin tener ningún tipo de problema, sobre todo al momento de editar con Adobe Premiere. Esta computadora vale un huevo de plata. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He esperado que llegue diciembre, donde lógicamente el precio se va al cacho. Esta computadora ha sido lanzada en junio del 2018 y ya en diciembre pierde aproximadamente 500 dólares de valor. No solo eso, sino que además la he comprado repotenciado. Yo ya les he explicado esto en un video anterior, pero les voy a hacer un resumen para todos los nuevos suscriptores. Repotenciado no quiere decir algo usado ni algo malogrado. En Estados Unidos no funcionan las cosas como en otros países de América. Por decirles, hiciste un desempaquetado de una computadora, la mostraste, la abriste, la prendiste, no te gustó, la devolviste, ese producto va a repotenciado. Pero, lógicamente, si la computadora tuviera algún tipo de falla, lo que hacen es, llega al servicio técnico y no la reparan, le cambian lo que está mal. ¿Cuál es la diferencia entre una computadora Dell de marca y una computadora china como una MSI? ¿La diferencia saben cuál es? Los componentes pueden ser lo mismo, lo que cambia es la tarjeta madre. Cada empresa de marca diseña su tarjeta madre. La tarjeta madre es donde van los componentes, va el procesador, va la tarjeta de video. Una tarjeta madre bien diseñada, con buenos circuitos, con buenas conexiones, con buenas carreteras de información, hace que todo el conjunto funcione bien. Dell sabe hacer muy bien su trabajo en ese aspecto. Tenemos el cargador y quiero que se den cuenta de algo. El cargador está con su plástico nuevo. Está sellado esto. Este es nuestro cable de poder. Nuevecita. Esto es aluminio cepillado. Esta parte de acá también es aluminio cepillado. Esto que está acá es fibra de carbono real. No es imitación, no es plástico, es fibra de carbono. Y tiene una misión. La fibra de carbono no calienta tanto como el plástico, disipa mejor el calor. Y esta computadora bota harto calor, por eso también usan aluminio. Tengo acá el puerto de electricidad, tengo acá un puerto USB de alta velocidad, tengo acá un puerto HDMI, tengo un puerto USB tipo C, tengo acá para audífonos, tengo acá otro puerto USB y acá tengo un lector de tarjetas SD. Yo lo voy a utilizar para trabajar, para editar videos y para eso necesitas el mejor procesador. Por eso me he pasado de un i7 a un i9 de octava generación. Pero si vas a editar videos, ¿por qué no utilizas las Mac? Una Mac con las mismas especificaciones técnicas de esta belleza cuesta tranquilamente $1,500 dólares más. Si tú vas a trabajar con Mac, si tú vas a trabajar con Apple, tienes que utilizar Final Cut. Final Cut con las Apple, con las Mac, corre como los dioses. Es una maravilla. Pero si tú quieres correr Adobe Premiere, que además es el programa que yo utilizo para Adobe Premiere, lo mejor que puedes hacer es utilizar una PC. Y la mejor laptop en estos momentos, con i9, es esta belleza de acá para poder correr Adobe. Por cierto, este botón además es un lector de huella, ¿eh? Después hay que programarlo porque esto lo que hace es va a leer mi huella y solo así va a prender. Y ya no voy a necesitar meterle clave ni nada. Lo estoy manejando con el dedo. Pero es táctil. Es táctil y encima es 4K. ¿Por qué les decía que además esta es una computadora especialmente diseñada a creadores de contenido? Porque está calibrada con el 100% de color Adobe. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que los colores que tú veas aquí al momento de editar, al momento de hacerle el filtro, al momento de cambiar el color de una fotografía, son los mismos colores que tú vas a tener al final, en el procesado final. Ya sea en un monitor o ya sea al imprimir. Hay mucha gente que cuando tiene una computadora nueva se aloca. Y empieza a bajar programas y a instalarle programas a lo loco. Ese es un grave error. Si tú vas a utilizar tu computadora para trabajar, debes tener la menor cantidad de programas posibles. ¿Por qué? Porque mientras a más programas, tu computadora se puede volver más lenta. No tengo ningún juego. Una computadora destinada para trabajar diseño gráfico, diseño de videos, arquitectura, autocad, gráficos 3D, no debería tener juegos. Porque la vas a volver lenta. Ese es un primer secreto que tienes que saber. Lo primero que deberían de hacer es, algo básico, irse a configuración donde dice aplicaciones y empezar a borrar todos los programas que no vayan a utilizar. Lo segundo que tendrían que hacer es irse acá a la lupita y poner avanzado. Y entrar a esta opción de acá que dice ver la configuración avanzada del sistema. Donde deberían ir aquí donde dice efectos visuales y la configuración. Y darle clic a esta opción. Ajustar para obtener el mejor rendimiento. El de ustedes quizás esté en una de estas dos. Cámbienlo aquí para que la computadora pueda estar siempre funcionando al 100%. Otra opción que deberían de ver es esta de acá donde dice inicio y recuperación. Y cambiar este valor. Mostrar la lista de sistema operativo. Y esto debe estar por defecto en 30. Cámbienlo a 10 para que su sistema pueda iniciar mucho más rápido. Hay muchos cambios que se pueden realizar para que su sistema sea mucho más rápido. En el caso de que ustedes quieran que yo haga un video sobre el tema. Pues me lo piden en los comentarios. Y yo podría hacer un video específicamente sobre cómo agilizar su sistema operativo. Vamos a iniciar Adobe Premiere. Este video nos va a servir perfecto. Está a 1920x1080. Quiere decir que es justamente la versión que hemos puesto en nuestra secuencia. Vamos a subirlo. Y solamente para hacerles la muestra. Vamos a utilizar solamente un minuto de video. Lo que le vamos a decir es que lo boten H.264. Que es el formato que se requiere para YouTube. Le vamos a decir que lo queremos de nuevo en 1080. Caray. ¿Se ha demorado? No lo sé. No lo conté. Ni siquiera 5 segundos. Ni 10 segundos. Ha sido una bestia. Así que como pueden ver. Esto para editar 1080 está sobrado. Así que vamos a hacer un cambio. Detalles. 38.40x2160. Perfecto. Este es un video en 4K. Vamos a subir este video en 4K. Igual. Solamente vamos a utilizar un minuto. Esto ya no es igual que Full HD. Acá realmente es donde se ve el poder. Ya estamos listos para ver cuánto se demoraría en editar un video en 4K. Muy bien. Sale nuestra codificación. Ahí está. Empezó. Y es solamente segundos. Me dice esto que solamente se va a demorar 30 y pico segundos. Boom. Listo. Ojo que estamos haciendo la prueba con un video simple. Simple. De un minuto en 4K. Esto se va complicando si ustedes le agregan por ejemplo texto. Le agregan por ejemplo un cambio de color lumetri. Es decir. Le ponen filtros. Esto va a aumentar el tiempo si es que le ponen más líneas de música. Esta primera prueba nos dice que con un minuto se ha demorado 38 segundos. Pero yo la podría hacer más rápida. Y no solo una computadora para editar videos. Podríamos hacer lo mismo para una computadora. Ahora por ejemplo. Que utilice AutoCAD. Que utilice 3D. Que utilice productividad. ¿Saben qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es entrar a Internet. A Intel. Y bajarse a este programa de acá. Intel Extreme Tuning Utility. Este programita también es conocido como Undervolting. Quiere decir esto que es bajarle el voltaje al procesador. Lo que les voy a enseñar de aquí en adelante es para que lo hagan bajo su propia responsabilidad. Porque si no manejan bien esto. Es posible que puedan tener problemas con su procesador. Y esto es para sacarle el mayor jugo. El mayor provecho. La mayor potencia a tu computadora. Ok. Antes se creía que lo que había que hacer era setearla con el turbo para ponerle lo más alto posible. Ok. Esa es una parte. Pero ahora lo que se hace es bajarle un poco el voltaje para obtener el mayor poder. Donde dice Core Voltaje Offset. Voy a bajarle 0.150. De ahí lo que voy a hacer es darle a aplicar. Lo que voy a hacer es que la temperatura de mi procesador no suba tanto. Por lo tanto mis 6 cores que tengo trabajen lo más estable posible. Que no se vayan en picos para arriba. Y me brinde un mejor trabajo. Se los voy a demostrar. ¿Se acuerdan que se demoró 38 segundos? Miren ahora cuánto se va a demorar. Empezamos. Y el tiempo estimado es de 27 segundos. Acuérdense que la temperatura del procesador nunca debe llegar a 100. Miren. Se mantiene constante entre 90 y 94. Miren. Se colgó. Se colgó mi máquina. Quiere decir que ha sido demasiado. Le hemos puesto demasiado. Me ha devuelto los valores a 0 para que yo pueda volver a jugar. Y esta vez solamente lo voy a dejar en 100. A ver si así es más estable. De nuevo. La aplico. Y me dice aquí el tiempo. Son 26 segundos. 26 segundos. Es decir. Aproximadamente nos estamos comiendo 10, 12 segundos. Mucho más rápido. Hemos ganado tiempo. Ha sido mucho más veloz. El proceso ha sido terminado. Ya está. Ya acabó. Esto es algo con lo cual ustedes tienen que aprender a jugar. Y yo les recomiendo que comiencen con 0.50. Ok. Si van a editar video. Pónganle 0.50. Hagan sus pruebas de render. A ver con cuál les hace un tiempo mejor. Si con 0.50 obtuvieron un buen resultado. Súbanle a 0.75 hasta que estén en 100 un poquito más. Si es que su computadora se reinicia como me pasó a mí. Si se pone en negro tranquilo. No pasa nada. La computadora se va a reiniciar y esto se va a poner otra vez en cero. Así que no va a pasar nada. Pero eso sí. Por favor. Hagan las pruebas bajo su responsabilidad. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Si ha sido así. Denme un like. Suscríbanse. Compartan el video. Y no se olviden que si no han terminado la primaria o la secundaria. ¿Dónde más? En el Bruno Traverso. Lo pueden hacer en corto tiempo. Tengan la edad que tengan. Mayores informes en nuestra página web. Si ustedes quieren volver a los cambios originales. Lo pueden hacer tranquilos. No pasa nada. Aquí nos despedimos. Ha sido un gusto. Como siempre. Nos vemos en el siguiente video.